Y bueno señores, se llegó a la hora de prender la lumbre, la fogata, el fuego, la leña, este, aquí, ¿cómo dice esto? El fuego. Nombre. Aquí es la... Eso. La hornilla. Como que no tengo hornilla yo, como que no tengo polletón también, que ya ni me acuerdo ni cómo se llama la hornilla, mire. Pero aquí mire, ya estamos encendiendo el fuego, ya lo encendió, ya le puse una media voladito, para que encendiera, ahí va poquito a poquito, así se va prendiendo la llama del amor, después ya lo enciende el fuego, y bueno ni la ceniza, ajá, se apaga, la ceniza queda, y como la que sabe barrer, ni el rescoldo recoge, señores. Deja. Ah, pues sí, ajá, sí, ajá, la medella tiene razón. Yo soy tu traductora. Ah, vaya, gracias. Si no está equivocado, yo le ayudo. Yo soy la que le ayude a corregirla. Vaya, gracias, nereita, gracias. Vaya, vaya. No, pero mire, aquí ya encendimos el fuego, ¿ves? Para que vea, ¿ves? Qué rápido, señora, ¿ves? Yo quizás nunca voy a aprender a juntar fuego. ¿Por qué? Porque no puedo. No le voy a creer. Pero mire, niña, no hay que decir no puedo. Eh, o sea, sí, sí se lo enciendo, pero me tardo, y una a mí media hora, una a su hora. Solo le puede poner aquí, este, un poquitito de plástico, un poquitito de gas. Se lo ponga y me apaga. Miren esto, pongo yo la olla de maíz, ahí, ya en cinco minutos, rapidito, enciende el huevo, en cinco minutos. No, me levánte, ahí vuelvo, levántele a la hora. Hasta me consume el agua en la olla, los frijoles, los frijoles, los frijoles, los frijoles. No, es que, mire pues, póngale, póngale leña, mire, pero haga como, no sé, para el huequito, para meter, no sé, algún bolado. Y échale, este, quiero ver, un galón de gasolina y ponen un poco y ya. Pues sí, ¿verdad? Ya costó. Es que está bien, ¿no? Es que es suya. Está bien duro el palo. Pero Miguel se lo escogió, es el culpable. Es el culpable. Es el de mangle, ¿eh? Sí. Pero es que es el otro que dejó, que dejó la guendí, ¿eh? Está duro. Por eso uno lo partió, no jodas, está duro. ¿Qué sí? No, pero el de mangle. Y no había también uno de mangle, Rajevo. Ya mero, ese era de mangle. No, de mangle. No, de mangle. No, de mangle. Bien, de moru, muera, porque está hueco, estaba. No. No, se confundió. No, este, va a creer este, ¿cómo se llama? De esa cosa, ¿qué mancha? ¿Qué echa leche? De empate. De empate. De tempa. De aquellos huecos que suelen las muy cáscaras. Ella era el de la Nereidi. Ella dice, ¿qué ganó? Yo le he dicho que ganado. Mucha hierve. Treve es. No, fíjate que hierro. Todos los tomates echamos ya. Ay, oh, ya, mero. No, pero ¿verdad que treve es o no? Parrilla, di algo, eh. Parrilla cuando venía pan. Vienen para una semana, ahí. Oye, acá hay esto. Eso va en la moto cuando venía pan. Que para que treve. Madre. ¿A qué es usted? De volado. Treve. Y volado, ¿para qué es eso? La moto en el diapán. Este Miguel yo he visto. Este Miguel yo he visto que es. Tirita. Como en pizza, dijo que. No. Yo he visto mejor que se mojece, que se pegue, que se pudre. No vende. Es que. Las cosas, le digo yo que este es volado para que me diga pan. Todavía lo tiene. Ah, pero mira. Por eso. Ahí una hornilla más grande cabala, así le caben dos cacerulitas. Ajá. Ah, vale. Ahorita digo yo que solo. Bueno, damas y caballeros. Estoy un poquito cansado porque ya terminamos de rajar la leña. Para que vean de que no solo las villas. Este, yo si quieren me encargo del mango. Ah, no. No hay agüita por ahí. Agüita por ahí, baby. No, pero acuachino. Le ha metido hasta el dedo. A ver, le ha empagado el dedo y me quiere dar un malacuachino. ¿Cómo quiere el tomate? Bueno, cocinando con estas preciosuras ahí. Y sigan una fotito ahí entre todas ahí. Posen ahí para la cámara. Por acá, baby. Tenemos una nueva receta. No sé de dónde es. ¿De dónde es usted? Para la sopa. ¿De dónde es la receta? De México. México, vaya. Ahí lo vamos a dar estar hasta el final. No voy a meter la cuchara de Nereida porque no la van a hacer droga. Yo no la meto. Va, pa. ¿A mí? No, va, va. No, la cuchara sí, usted la mete. ¿Voy? Ahí está la lumbre, el fuego, la fogata. Como ustedes la conocen, señores. Vamos a hacer una receta muy deliciosa para todos ustedes que siempre los están viendo ahí. Gracias. Andamos al cien ahorita. ¿Nianer anda a 100? Ay si ¿Pati anda a 100? Claro, al 200 mi amor ¿A usted? Al 1000 ¿A usted? ¿Cuántas cebollas por eso? Queda la actitud Cásate quien te trae la agüita Cásate si No es que no es enojada, desde ayer la noche no es enojada Conténtela pues Está mucho, si ha tardado para contentarla ¿La leche? Está abierto Yo abrí para sacar la toalla No, yo no se si dejaron No, está abierto Chodo ¿La otra? No ¿La otro lado? Bueno, yo... ¿Cómo saqué la toalla? ¿Pati acá de la tortilla? Sí, pero de la otra tortilla Ay, qué bonito Jessica, ¿tenías de la otra tortilla? No, de acá ¿Vale? Para sofreír... Para primero freír esa Y después el tomate va No Yo junto lo hago Por eso Hay que sufrir Para que se sufría la tortilla Para que quede dorada Porque se echa el tomate primero y después la tortilla No se va Bueno, no se No, ayude usted Porque como usted es la que lo va a hacer O sea, la que trae la receta De México Nosotros solo somos sus... Sus... Sus ayudantas Ah, sus meseros No, de comer Mire la de Yasmín ahí cocinando No 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 Para que usted es guerrera, vaya a Yasmín No Mire pues No Nada Nada que de fresa ni nada No No Eso no va a comer Vaya es firulay, ya está hueleando Ya la quiere comer ya ¿Qué ha hecho? Firulay 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 Mentirita la para hacer esta No Así en cuadritos Ahí está lo que es el aceite Y luego creo que va a ir la cebolla 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 Para que mate lo que es el... Un poquito lo... ¿Ah? Eso se va a freír Ah, ok Vaya Sí Aparte ya cuando... Cuando uno ya está comiendo Así es Ajá Aparte de los... De las tortillas esas que se... Ajá Por ahí, mire Bueno, todo lo que... Yo puedo cocinar Todo lo que lo proponemos Dicen que no puedo cocinar Pero sí puedo cocinar Nosotros lo hacemos Lo hace bien a la rica boa Claro Lo hace bueno, rico Rico, sabroso Que va a volver por más Ay, guapo Uy Y no va a dejar tomate para... Para el tiempo Bien Ahí hay más Ay, ahí está el tomatito Miren qué rico, señores Guau Nunca he comido, no le puedo dejar Pérese que... Es que... Es que... Nunca he comido la sopa Por favor, le digo yo que no puedo hacerle así No podemos decir el nombre todavía Ahorita después... Ya mera lo decía Ya metí a mi cuchara Es sopa de sope Vaya mire, ya le piqué la tortillas Que es buena Buena Te la dejo y vaya Ahí, por favor Ah Ah Es de queso, creo yo Pero lo podemos probar Lo podemos probar El de queso es el amarillo Quiero probar Bien trae queso Vaya Pero, o sea, obviamente viene hecho de queso Probémoslo pues La tarota No, la tarota Adiós